Bueno, pues ayer había mostrado el resonador cúbico, ¿cierto? Entonces el resonador cúbico es un ejemplo interesante para nosotros ver cómo podemos solucionar la ecuación de onda para un caso específico, ¿cierto? Entonces esencialmente lo que tenemos acá es una cajita donde está resonando el campo eléctrico. Ayer hablamos del concepto de resonancia, que es la transferencia de energía sin disipación entre dos sistemas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un circuito de RLC, que le llamamos RLC, esencialmente a ese circuito le llamamos RLC porque la capacitancia y la inductancia se transfieren en energía mutuamente sin disipación porque no hay una resistencia, ¿cierto? Y hay una frecuencia particular a la cual la energía que estos dos están transmitiendo es la máxima, ¿cierto? Entonces, cuando una fuente externa excite el circuito con esa frecuencia en particular, es decir, una resonancia, se van a estar transmitiendo la fuente y los elementos del circuito una cantidad de energía sin disipación que va a estar centrada en la frecuencia de resonancia del sistema. Entonces, en este caso, tenemos un campo eléctrico que ha sido generado en algún lado, ¿cierto? Y se está restringiendo a que este campo eléctrico oscile dentro de esta cavidad. Esencialmente, la cavidad resonante cúbica es, o resonador, es un recinto cerrado con paredes metálicas y forma cúbica. Me refiero a forma cúbica, puede ser rectangular también, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces, tenemos la ecuación de onda para el campo eléctrico. Asumimos una variación armónica. Esto no es, digamos, que una suposición muy robusta, digámoslo así, porque ya nosotros vimos que este tipo de ecuaciones por separación de onda para el tiempo, ¿cierto? Entonces, reemplazamos la condición de variación armónica y vemos en la parte inferior que obtenemos algo así como la ecuación de Jermos, pero ahora en tres dimensiones. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, como esta ecuación de Jermos es una ecuación vectorial, como ustedes pueden observar. Entonces, vamos a suponer que el campo eléctrico está en una dirección denotada por el vector unitario E y que en esa dirección el campo eléctrico depende de tres funciones, cada una que depende de X, Y y Z, y cada una de esas funciones depende de un parámetro K sub X, K sub Y y K sub Z, que son los correspondientes vectores de onda, y el laplaciano vectorial es simplemente el laplaciano de cada una de las componentes, laplaciano escalar de cada una de las componentes del campo. De todas formas, si esto lo hiciéramos por componentes, saldrían tres ecuaciones escalares de Jermos y no habría mucho problema, pero lo vamos a simplificar asumiendo que esa dirección E es la dirección Z. ¿Por qué podemos nosotros hacer esto? Entonces, nosotros esencialmente podemos hacer esto porque no hay polarización. Entonces, cuando en las ecuaciones de Maxwell nosotros tenemos la polarización, se rompe la invarianza traslacional y la invarianza rotacional de los campos, también cuando hay magnetización. Y eso implica que nosotros no podemos escoger una dirección arbitraria para la oscilación de un campo, como en el caso en el que no tengamos fuentes y en el que no haya polarización y magnetización. Entonces, eso es importante. ¿Cierto? Como en este caso estamos en la ausencia de polarización porque no estamos medios materiales, entonces podemos escoger una dirección arbitraria para la oscilación del campo. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, esencialmente, ¿qué hacemos? Escribimos la ecuación de Jermos para la componente E sub cero Z, ¿Cierto? Y entonces, de ahora en adelante, en el procedimiento que vamos a hacer, vamos a hacer su separación de variables como lo hicimos el día de ayer, pero ahora con una ecuación en tres dimensiones. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que E cero Z de R es un producto de tres funciones que a su vez dependen de X, Y y Z. Una vez que yo di un curso parecido, alguien me preguntó, ¿Por qué la componente en Z depende de X y de Z también? Bien, una componente simplemente es un vector en una determinada dirección, o la componente de un vector en una determinada dirección, ¿Cierto? No es nada más. Pero, el hecho de que esté en esa dirección, no quiere decir que esté confinada a ser isotrópica en esa dirección. Bueno, ¿A qué me refiero? Que en cualquier punto del espacio, esa función o esa componente puede depender de X, de Y y de Z, ¿Cierto? Entonces, no solamente va a depender de Z porque esté en esa dirección, también puede depender de X y de Y. Y de hecho, en el caso más general, va a depender de X y de Y, ¿Cierto? Entonces, es como usted decir, por ejemplo, la onda que teníamos ayer. Bueno, esta es la onda. Ahora, esta onda, naturalmente, ustedes pueden ver que esa onda se está, consideramos la onda azul. La onda azul está vibrando en dirección Z, ¿Cierto? Pero esa onda también va a tener un valor para un Y particular y va a tener un valor para un X particular que va a ser 0, ¿Cierto? Porque la onda está confinada a moverse en el plano Z, ¿Cierto? Entonces, de hecho, pueden tener, pueden depender de las libertades geométricas. Y con desrecuerdo, por favor, muy amablemente, los micrófonos. Les agradezco, muchas gracias. Entonces, eso es importante como para que no haya confusión con respecto a eso. Entonces, la componente puede y dependerá de los tres grados de libertad geométricos que tenemos X, Y y Z, ¿Cierto? Entonces, ¿Qué vamos a hacer? Ustedes van a seguir los colores. Entonces, tenemos que la primer función de la cual depende E0Z es E sub KX super Z de X. La segunda es E sub KY super Z de Y y la tercera es E sub KZ super Z de Z, ¿Cierto? Entonces, ahora, las vamos a reemplazar en la ecuación de Helmholtz, ¿Cierto? Y todo lo demás, que no dependa de esas tres funciones, lo vamos a dejar en púrpura. Ustedes van a ir siguiendo los colores. Las reemplazamos. Naturalmente, el Laplaciano con respecto a X solo actúa sobre E sub KX super Z de X, similarmente para los otros términos. Y dividimos la ecuación por toda la función, es decir, por el producto de las tres funciones individuales como lo hicimos la clase pasada. Y ustedes pueden ver que ahí hay unos términos que se cancelan. Los únicos términos que no se cancelan son los términos que en el color coinciden con la función a la cual se le está sacando la segunda derivada, como ustedes pueden ver. Entonces, ahí está claro en los colores qué es lo que se cancela y qué no se cancela. Y el último término naturalmente se cancela por completo. Y obtenemos una ecuación parecida a la que habíamos obtenido ayer. Que esencialmente separa los grados de libertad de una forma muy clara y muy obvia. Entonces, tenemos una ecuación para el grado de libertad en X, una ecuación para el grado de libertad en Z, una ecuación para el grado de libertad en Z. Y K al cuadrado, como es el módulo de un vector de onda, es la suma de las componentes del vector al cuadrado. Entonces, acá, para poder que esa expresión que nosotros teníamos de cero, como les había explicado ayer, cada uno de esos términos debe ser una constante. Porque si el término que depende de X es, por decir, una función de X, el de Y es una función de Y y el de Z es una función de Z, esa suma solo va a ser cero cuando esas tres funciones sean cero. ¿Cierto? Entonces, o, o, cuando cada uno de esos términos sea una constante y se cancele con la suma de los términos KX cuadrado, KY cuadrado, KZ cuadrado, escogemos convenientemente que el primer término, el término en rojo, sea menos KX al cuadrado, el término en azul menos KY al cuadrado, el término en verde menos KZ cuadrado. Y así obtenemos tres ecuaciones diferenciales ordinarias y las reagrupamos, las reorganizamos y obtenemos tres osciladores armónicos. Entonces, ya tenemos el problema de la ecuación de GEMUS, está completamente separado, ¿cierto? En términos de grados de libertad, tenemos una ecuación independiente para cada grado de libertad y las podemos resolver de una manera muy sencilla. Nosotros sabemos que para un KX en particular, como lo hicimos la vez pasada, recuerden que esto es como una constante en particular. Para nosotros poder construir una solución lo más general posible, tenemos que sumar las soluciones para cada una de esas componentes en particular. Entonces, eso lo recordamos bien, ¿cierto? Y de la forma más general posible, la solución a cada oscilador armónico es la superposición de un término de E a la I KX por X y E a la menos I KX por X. Como había dicho Nicolás ayer, según le entendí, cada una de las soluciones que se superponen para dar una solución, debido a la linealidad, deben de ser linealmente independientes. Es decir, E a la I KX y E a la menos I KX deben de ser linealmente independientes, que de hecho lo son. Porque no hay ninguna constante por la cual usted multiplique coseno más I seno, que le dé coseno menos I seno, ¿cierto? Entonces, este es el concepto de linealidad y de superposición del que nosotros estábamos hablando ayer. Pero, como cada oscilador armónico que hemos obtenido, tiene una solución independiente y son soluciones similares. Entonces, vamos a trabajar, debido a esa isometría, trabajamos con una solución genérica, que se muestra en la cuarta línea. Que es A sub K, donde K puede ser KX, KY o KZ, de C, ¿cierto? Esta letra griega C puede ser X, Y o Z. Entonces, vamos a imponer las siguientes condiciones de frontera. Vamos a decir que el campo eléctrico va a ser cero en las paredes de la cajita. Entonces, como ustedes pueden ver en la cajita, ahí se puede apreciar que esta solución corresponde con las condiciones de frontera. El campo eléctrico es cero en las fronteras de la caja o en las paredes de la caja, en las paredes metálicas. Y entonces, L es la longitud o L es la dimensión en la dirección de propagación indicada por K. Así que KX indica la dirección de propagación en X, entonces L es la dimensión en, por decir, en el eje X. Entonces, vamos a tener dimensiones LX, LY y LZ. Entonces, esto es lo más genérico posible. Ahora, vamos a observar. Pues aplicamos la primera condición de frontera. Entonces, obtenemos que P ha de ser igual a menos Q, que es una serie de las fronteras de la solución. Y después aplicamos la segunda condición de frontera. Entonces, reemplazamos P. Entonces, Q por menos P, nos queda P que multiplica a E a la IKL. Y esto nos queda 2IP seno de KL. Y esto debe ser cero. Naturalmente P no va a ser cero, porque entonces todo el campo eléctrico sería cero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos asumir? Que K por L ha de ser igual a un número de forma tal que el seno siempre sea cero. Y eso es cualquier entero por pi. ¿Cierto? Entonces, de acá obtenemos una relación de cuantización para el vector de onda. Ahora, esto es una cosa que ayer quería discutir y de hecho la discutimos someramente. Este tipo de problemas en una caja o en un resonador son problemas que debido a las condiciones de frontera exhiben una cuantización en el vector de onda. ¿Cierto? Como ustedes podrán recordar, esto se parece mucho al problema de mecánica cuántica de una partícula en una cajita que sigue siendo una onda en un resonador. ¿Cierto? El mismo problema que tenemos clásicamente acá, lo tenemos a nivel cuántico allá. Entonces, esos problemas con la ecuación de Schrodinger no son los únicos problemas que admiten cuantización. Entonces, realmente la cuantización de la energía en el problema de la partícula en una caja de potencial no es un problema que corresponda única y exclusivamente a la mecánica cuántica. Un problema ondulatorio. Ustedes también pueden ver, como les expliqué ayer, en un tubo abierto, semiabierto, cerrado. Ustedes pueden ver que los modos propios de oscilación están cuantizados. Entonces, es decir, las formas posibles como la onda de presión puede oscilar en ese tubo, son, vienen, vienen determinadas por una frecuencia que es múltiplo y una frecuencia fundamental. ¿Cierto? Entonces, ese es un problema que no corresponde exclusivamente a la mecánica cuántica. Eso es importante para nosotros poder saber, porque queremos hacer una discusión a final del curso. Vamos a hacer la discusión de cómo, cuál es el salto que damos para ir de las funciones de Green desde lo clásico a lo cuántico. Entonces, no es suficiente que la ecuación de Schrödinger admita una solución en función de Green. Eso no es suficiente, porque esa ecuación es muy clásica. Entonces, nosotros no podemos decir que como la ecuación de Schrödinger admite una solución en funciones de Green, entonces que ya tenemos las funciones de Green aplicadas a la mecánica cuántica. No, eso no es suficiente, hay que dar un salto más. ¿Cierto? Entonces, sí, eso es lo que vamos a explicar y allá es a dónde vamos a llegar en el curso. Ahí está en el, en la página del curso ya está ese derrotero, que es el formalismo de respuesta lineal de cubo. ¿Listo? Entonces, por eso es importante saber que ese problema corresponde con una filosofía clásica también. Ahora, para cada grado de libertad, análogamente, entonces nosotros podemos extender ese resultado de cuantización y decir que K sub X es un número entero de NX por pi sobre LX, que es la dimensión en dirección X. K sub Y correspondientemente es NY pi sobre LX y K sub Z, NZ pi sobre LZ. Y entonces así ya quedamos con un vector de onda cuantizado, que es pi, que multiplica NX sobre LX. La componente NX, la componente NX sería NY sobre LX y NZ sobre LZ. Bueno, entonces ya tenemos la relación de cuantización para el resonador. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿Qué sigue acá? Como ya tenemos la relación de cuantización para el resonador y sabemos que esencialmente cuál, o cuál es la solución para cada grado de libertad, ¿Cierto? Simplemente ya acá reemplazamos P, reemplazamos Q por menos P. Esto nos da aquí un P por E a la I casita, menos E a la menos I casita. Eso es 2I por seno de casita. Entonces eso sería 2, la solución total sería 2P por E a la I por P por seno de casita. Eso significa, entonces en este caso, quedan todos senos dependiendo de la constante A, C y F. Y las constantes B, D y G simplemente desaparecen por las condiciones de frontera. Habiendo aplicado las condiciones de frontera, un problema de 6 constantes nos reduce a 3 constantes. Y ya vamos a ver cómo se nos sigue reduciendo ese problema. Y ahí vamos a aplicar la lógica que planteaba Jalil el día de ayer, que era la lógica de las condiciones iniciales. ¿Dónde van las condiciones iniciales? Entonces ya vamos para allá. Bueno, entonces cada solución, entonces E sub KX super Z de X sería 2IA por seno de NX pi X sobre LX. E sub KZ sería 2I, C seno de NX pi X sobre LX. Entonces, ahora en general, A, C y F han de depender de KX, KY y KZ. ¿Cuál es una diferencia fundamental de esto con el problema de Scranger, además de la que les mencioné ayer? Ayer les dije que esencialmente, una diferencia fundamental es que la función de onda de esta ecuación clásica es observable y la función de onda de la ecuación de Scranger no es observable, ¿cierto? Lo que es observable es el módulo al cuadro de la función de onda. Otra diferencia fundamental es que acá no estamos, digamos que trabajando con un problema de normalización. ¿Cierto? Entonces, las constantes las determinamos usando condiciones de frontera y condiciones iniciales. Entonces así, tenemos tres constantes que dependen de KX, KY y KZ. Reemplazamos en nuestra solución particular para un K particular. Y nos queda que tenemos el producto de A, KX, C, KY y F, KZ. Eso lo vamos a llamar de ahora en adelante A de vector K. O sea, una constante A en general, que depende del vector K por el producto de los tres senos en dirección a Z. Y así nos queda como lo tenemos acá. Ahora la pregunta es, bueno, este problema se nos reduce a determinar una constante A. ¿Cierto? Entonces, y así ya tenemos la solución. Después vamos a mirar la solución dinámica también. Que como habíamos asumido variación armónica, pues entonces no tenemos ahí, digamos que ningún inconveniente con eso. Entonces, vamos a sumar para todos los KX, KY y KZ para obtener la solución más general posible. Lo cual es permitido por la linealidad del problema. Entonces la suma de las soluciones individuales es también solución. Y acá ya hemos agregado la variación temporal que es A menos I omega T. Entonces, ¿por qué esto queda un poquito diferente del caso, por ejemplo, que vimos ayer con series de Fourier, que era con un coseno? Esencialmente porque nosotros no solucionamos el problema de dependencia temporal, sino que simplemente asumimos una variación armónica. Ya vamos a analizar eso con respecto a estas dos soluciones que tenemos aquí abajo. Entonces, esencialmente. Vamos a ver por comparación quién es esta constante A de vector K. Ahora, para visualización sería más simple trabajar en dos dimensiones. ¿Cómo puedo ver yo de una dimensión a otra? Entonces, eso se puede hacer de varias formas. Pero esencialmente, lo que sucede es que si la dinámica está confinada en la dirección Z, es decir, si usted hace LZ mucho más pequeño que LZ. Entonces, realmente las variaciones en dirección Z van a ser pequeñas. Entonces, eso es lo que nosotros pensamos en materia condensada cuando hablamos de un sistema 2D o de un sistema 1D. Son sistemas que en la práctica realmente no son realizables, ¿cierto? ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es que imponemos un potencial de confinamiento. Confinamos una o dos direcciones del problema. Y cuando confinamos una o dos direcciones del problema, como vemos aquí en la línea de abajo, existe un vector de onda, que ya no es independiente para KX y para KY, sino que es un vector de onda que realmente es la suma de dos contribuciones de vectores de onda de dos de los grados de libertad. ¿Cierto? Entonces, eso se debe al confinamiento. ¿Listo? Entonces, ahora esta solución que tenemos aquí para dos dimensiones la vamos a comparar con la solución en series de Fourier, que los que han visto físico-matemática o métodos matemáticos para la física, estarán muy familiarizados con esta solución. Entonces, esencialmente, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Tenemos la diferencia, bueno, tenemos los senos, que son, dependen de un número, de un número entero por pi por X dividido una dimensión, tanto en dirección X como en dirección Y. Y, si usted elige, por ejemplo, en la segunda línea expresar E a la menos I omega T, como coseno de omega T menos seno de omega T, entonces, le va a quedar algo como lo que tenemos aquí abajo, ¿cierto? Que es GmN coseno de KmN ct, naturalmente, como omega es igual al vector de onda por la velocidad, entonces, por eso expresamos esto como K por C, más HmN seno de KmN ct. Bueno, entonces, realmente tenemos que determinar, o quién es A, o quién es G y quién es H, ¿cierto? Veamos que en el lenguaje de las series de Fourier, o del análisis de Fourier, GmN y HmN van a depender de la condición inicial de la onda, que, como habíamos dicho el día de ayer, es, lo necesitamos para poder evolucionar en el tiempo. Ayer habíamos comenzado, en el programa de la onda, en una cuerda tensa, habíamos comenzado con una condición inicial F de X, y después, con esa condición inicial, hallábamos su representación en series de Fourier, y con esa representación podíamos escribir de la forma más general posible, la solución para el problema dinámico. Esencialmente, eso es lo que tenemos que hacer acá. Entonces, si nosotros reemplazamos a T por T igual a cero, que sea nuestra condición inicial, entonces, esencialmente, podemos ver que H sub MN es cero, y que de alguna forma G sub MN va a coincidir con A sub K, cuando la solución del campo eléctrico para el resonador se tome como la parte real. ¿Cierto? Entonces, y si T es igual a cero, en la cuarta línea, entonces, decimos que el coeficiente de Fourier GmN se define mediante esta expresión, que simplemente es el coeficiente de Fourier para expresar la solución E de X, Y coma cero, como la suma sobre N y sobre M, de GmN seno de N pi X sobre A por seno de M pi Y sobre B, donde el vector de onda K sub MN al cuadrado es la suma de los vectores de onda individuales al cuadrado, tanto en la dirección X como en la dirección Y. ¿Listo? Bueno, entonces, les recuerdo lo de los micrófonos chicos. Muy bien. Entonces, bueno, entonces continuamos, entonces ya sabemos la respuesta a la pregunta que hizo Jalil el día de ayer. Entonces, ¿Dónde están las condiciones iniciales? ¿O para qué sirven las condiciones iniciales? Las condiciones iniciales entran, en este caso, que GmN es el coeficiente de Fourier con el que yo represento la función inicial que describe la onda. Entonces, ese es el, el uso de las condiciones iniciales, en este caso, es para determinar la representación de Fourier de esa condición inicial. Y ese coeficiente de Fourier con el que yo expando la condición inicial, viene aquí en la solución como GmN. Es decir, este A que nosotros tenemos acá, no es otra cosa que el coeficiente de Fourier de la condición inicial para el campo eléctrico en el resonador. Eso es todo. Ahí no hay nada más que decir. ¿Cierto? Entonces, bueno, que eso es realmente lo que habíamos explicado ayer cuando hicimos la simulación. Yo les dije que ahí iba el coeficiente de Fourier. Vamos a retroceder a la ecuación de la onda tensa. Es la solución. Entonces, aquí es el coeficiente de Fourier, pero para el caso en una dimensión, es este lambda sub m. y hay que determinarlo para poder tener una solución completa, la solución más general posible. Ahora, ¿eso cómo se determina? Eso ya lo vemos mañana. ¿Cierto? Pero de la forma, no, no, porque se necesite mucho en el contexto que estamos desarrollando, sino simplemente para no perder generalidad y para llegar a la transformada de Fourier. ¿Cómo a partir de una serie de Fourier es igual a la transformada de Fourier? Es, digamos, un tema más importante que tenemos que tratar. Bueno, entonces, volvemos acá a nuestra solución. Ahora, esta solución, si yo, por ejemplo, grafico esto para un solo modo, ¿qué significa graficar esto para un solo modo? Eso significa graficarlo para un n particular y para un m particular. Entonces, esencialmente, lo que yo tengo es algo así. ¿Cierto? Que perfectamente, o sea, si su condición inicial es un seno o un coseno, o en este caso el producto de senos por cosenos, pues el coeficiente de Fourier sencillamente va a ser solamente finito para esa frecuencia particular que usted está representando en el producto de senos en X y en Y. ¿Cierto? Entonces, para el resto de m, y en Y en Y va a ser simplemente cero. Es como por decirlo, usted tiene una serie de Fourier para el seno. ¿Cierto? Serie de Fourier para el seno simplemente es otro seno. ¿Cierto? Eso sea el coeficiente de Fourier para, si es seno de X el coeficiente de Fourier para 12X, para 13X, 4X, lo que sea, simplemente cero. ¿Cierto? Entonces, y así es como nosotros podemos ver el resonador y dependiendo de lo que sea la amplitud, realmente, digamos que pueden haber algunas variaciones. Por ejemplo, la amplitud puede servir a una gaussiana, entonces lo que usted va a tener es que mientras la onda de campo eléctrico se acerque más a las paredes, entonces debido a la dispersión de la gaussiana esencialmente va a decaer más o menos rápido si la amplitud de la que estamos hablando en la solución de E es simplemente 1, pues lo que tenemos es un resonador completamente oscilatorio a una sola frecuencia. ¿Cierto? Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos llegar fácilmente a esta solución de la ecuación de onda en términos de series de Fourier. Yo creo que este ejemplo del resonador cúbico es el ejemplo más sencillo que uno puede hacer en un curso corto. ¿Cierto? Está, por ejemplo, el libro de análisis de Fourier de Huipsu. En el capítulo 8 están los problemas en las condiciones de frontera y ustedes pueden estudiar cómo se aplican las series de Fourier a problemas como la ecuación de Laplace, como la ecuación de Poisson, la ecuación de onda, vibraciones en membranas reticulares, ecuación de difusión, la ecuación de calor. Bueno, ahí están todos los ejemplos más clásicos. Entonces, ahora podemos avanzar un poquito. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor, me la escriben en el chat para que no nos pasemos a quedar atrás ahí con las dudas. listo. Bueno, estoy esperando a ver si hay alguna pregunta, esperamos 30 segundos. Bueno, tenemos 46 participantes en este momento, es más o menos la asistencia promedio del resto de los días. Entonces, bueno, entonces continuamos. Ecuaciones de Maxwell en forma fasorial. la forma de las ecuaciones de Maxwell es simplemente importante para uno poder verificar lo que preguntaba el profesor Osmán hace algunos días, cuál es la relación de fundamentalidad entre el campo eléctrico y magnético y si siempre son ortogonales, como les expliqué, estamos hablando de que VIH sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Entonces, la forma fasorial de algo o qué es un fasor. Un fasor esencialmente es un vector en un plano fase que rota a frecuencia constante o que gira a velocidad constante o velocidad angular constante, ¿cierto? Entonces, esencialmente eso, ¿a qué se asemeja? Cuando algo está rotando en un plano a velocidad constante, eso se asemeja al seno o al coseno de algo a frecuencia constante, ¿cierto? Entonces, el fasor realmente es una representación de la variación armónica de un campo, ¿cierto? Entonces, en general, si nosotros tenemos un campo F que varía de forma armónica, si F es cero, es simplemente la parte vectorial de ese campo, entonces podemos expresar el campo como se muestra en la primera línea y si utilizamos el producto punto entre K y R, siendo R un vector en base cartesiana, entonces lo podemos expandir como se muestra en la segunda línea para que sea más fácil calcular las derivadas y ese vector K, entonces sabemos que está dado por lo que dice en la tercera línea, es Kx, K, 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 Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Nos interesa para expresar las ecuaciones de Maxwell en forma fasorial, ¿qué es lo que le da la característica de diferenciar a las ecuaciones de Maxwell? Esencialmente la derivada temporal y el gradiente, ¿cierto? Entonces, la derivada temporal, no tenemos problema con ella porque sabemos que de la derivada temporal sale simplemente un término menos y omega, ¿cierto? Entonces, vamos a verlo en un momento. Pero entonces, ¿qué será? ¿Qué pasa con el gradiente? Entonces, con el gradiente, si calculamos la divergencia, por ejemplo, de ese campo vectorial, entonces, en esencia, tenemos que calcular esas derivadas de esas partes de los campos con respecto a X, Y, Z y nos dan que cada derivada es Y, Kx o I, Kx o I, Kz por la componente correspondiente. Cuando reemplazamos eso en la fórmula para la divergencia, vemos que la divergencia derivada de Fx con respecto a X más derivada de Fy con respecto a Y más derivada de Fz con respecto a Z es simplemente I, Kx por Fx más I, Kx por Fy más I, Kz por Fz y esto lo podemos probar como un producto punto. ¿Entre quién? Entre un vector y Kx como componente en X y Ky componente en Y y Kz componente en Z producto punto con el vector que contiene las componentes espaciales del campo vectorial F. De esta forma por analogía nosotros podemos establecer que la representación para el gradiente es simplemente I por el vector K y con eso ya nos salimos de tajo del problema. Ya tenemos una representación para el operador gradiente. ¿Cierto? Entonces cuando nosotros ya sabemos que podemos representar entonces las divergencias podemos ver que las divergencias nos muestran que el producto punto entre K y E y entre K y B es igual a cero. Vamos a centrarnos en esas dos primeras que son las ecuaciones o las leyes de Gauss para el campo eléctrico y campo magnético en ausencia de fuentes. ¿Qué implica que el producto punto entre ese vector K y el vector E y el producto punto entre ese vector K y el vector B sea cero? Que el vector K es tanto ortogonal a E como ortogonal a B. Nosotros nos vamos y nos devolvemos hacia donde teníamos las ondas electromagnéticas el día de ayer. Nosotros podemos ver que aquí hay un vector que es ortogonal tanto a E como a B ¿Cierto? Entonces naturalmente ese vector es el vector de Pointing. ¿Eso qué significa? Que presuntamente el vector K que es la dirección que es el vector de onda que representa la dirección de la propagación de la onda va a ser o paralelo al vector de Pointing o antiparalelo. ¿Cierto? O podemos ver que esa es la dirección de propagación aquí en las dos ecuaciones para los campos podemos ver que el campo eléctrico se está propagando en dirección Y que es KY menos omega T que es la fase y el vector inducción magnética también se propaga en dirección Y ¿Cierto? Ambos se propagan más oscilan en dirección Z en dirección X respectivamente eso es diferente una cosa es la dirección en la que oscilan y otra la dirección en la que se están propagando ¿Cierto? Ellos siguen oscilando en dirección Z y en dirección X pero mientras oscilan en esas direcciones se comienzan a trasladar en la dirección Y y como se trasladan en la dirección Y entonces por lo tanto hay un vector de onda asociado en esa dirección en la que se están trasladando propagando Entonces esencialmente eso es lo que nos dicen estas dos leyes de Gauss en forma fasorial que ese vector de onda va a ser perpendicular tanto a E como a B desde ahí sacamos una relación fundamental Ahora ¿Cómo sabemos si es paralelo o antiparalelo el vector de Pointing? Tenemos que utilizar las otras dos leyes y mirar los productos cruz como nos dan ¿Cierto? Entonces de eso nos vamos a encargar en este momento Vamos a comenzar con la ley de la ley de Faraday Ahora no hay ningún problema con la derivada con respecto al tiempo del campo con variación armónica Entonces aquí en la tercera línea yo creo que está muy claro que la derivada de cualquier campo con variación armónica es menos y omega por el campo como tal ¿Cierto? En el caso fasorial ¿Cierto? En el caso fasorial en donde el campo varía armónicamente y con respecto a una sola frecuencia o sea es un campo monocromático ¿Cierto? Entonces ya tenemos la representación para la derivada temporal y tenemos la representación para el gradiente las reemplazamos nos queda IK cruz E sub cero de R que es la componente espacial del campo por la componente armónica que es E a la menos I omega T igual a I omega el menos de la derivada armónica se cancela con el menos de la ley de Faraday Lenz nos queda I omega B sub cero de R por E a la menos I omega T y en resumen obtenemos que el producto cruz entre el vector de onda y la componente de campo eléctrico que varía espacialmente es igual a una constante omega por el campo magnético ahí nos damos cuenta naturalmente que el campo magnético es un vector normal al plano que está conformado por el vector K y el vector X entonces si nosotros pensamos en esto y nos devolvimos otra vez para la onda electromagnética entonces nosotros podemos ver muy bien acá hay un plano que está conformado por K y por E que va a ser el plano YZ y como B está en X naturalmente X es un vector normal al plano YZ entonces digamos que con esa formula no tenemos problema ahora el producto cruz entre E entre el vector E o más bien entre el vector K y el vector E si ustedes utilizan la regla de la mano derecha les va a dar en dirección X positiva por lo tanto de esa relación de Faraday y Lenz obtenemos que el vector de propagación es paralelo al vector de point entonces así es como nosotros podemos justificar que el vector de point en la dirección en la que se propaga la onda es en esencia proporcional al vector de onda ¿cierto? eso digamos que es algo muy intuitivo pero nosotros lo podemos obtener a partir de un análisis pasorial de estas leyes ¿cierto? entonces ahora vamos con la ley de Ampere-Maxwell rotacional de B igual a mu sub cero epsilon sub cero por la derivada de E con respecto al tiempo reemplazamos cada representación la representación del gradiente y la representación de la derivada temporal y obtenemos haciendo las simplificaciones correspondientes que K cruz B es igual a menos omega mu sub cero epsilon sub cero por E entonces si nosotros vamos a la gráfica de las ondas electromagnéticas y utilizamos la regla de la mano derecha y enrollamos nuestros dedos en dirección K o colocamos nuestros dedos en dirección K y los enrollamos hacia la dirección de B entonces nos damos cuenta que el pulgar apunta en la dirección menos a Z por lo tanto se compra esta relación de fundamentalidad entonces estas relaciones de fundamentalidad nos corroboran que los campos eléctricos y magnéticos son perpendiculares pero no solo eso sino que nos corroboran que los campos eléctricos y magnéticos están propagando en una dirección determinada por el vector de onda acá resumimos las leyes de Maxwell en forma fasorial hay mucho yo simplemente les quería introducir este concepto hay mucho que se podía hacer con las leyes de Maxwell en forma fasorial podemos determinar como yo les dije ayer relaciones de la teoría electromagnética de la luz leyes de Snell leyes de Fresnel impedancia de una onda electromagnética en el vacío hay muchas cositas que pueden hacer sino que digamos que ese no es el objetivo del curso entonces no vamos a invertir tiempo en ese menester pero se pueden hacer algunas cositas recuerden que para la parte de óptica a los que les interesen deben de combinar estas nociones que hemos repasado con las condiciones de frontera tangenciales y normales para cada campo ¿listo? entonces esas reglas de la teoría electromagnética de la luz son una combinación de estos conceptos con las condiciones de frontera tangenciales y normales o sea eso no sale aquí así como por arte de magia hay que saber cuáles son las condiciones de frontera cómo es el campo eléctrico tangencial a la frontera en un lado de la frontera en otro lado cómo es el campo eléctrico normal a la frontera en un lado en otro lado entonces todas esas situaciones hay que conocer bueno entonces ahora vamos a repasar las zonas electromagnéticas no homogéneas nosotros habíamos llegado hasta acá el viernes ¿cierto? entonces y habíamos conversado un poquito de qué era lo que se requería con respecto a esto entonces esencialmente vamos a repasar esto y vamos a pensar en lo que vimos ayer de la onda progresiva y regresiva pero ahora vamos a pensar en el tiempo porque eso esto lo comenzamos el lunes o el martes Dios mediante el lunes tenemos que comenzar a pensar para poder determinar cuál es la característica fundamental de dos funciones de Green que vamos a introducir en el curso la causal y la anticausal cuáles son sus características fundamentales en términos de la solución de ecuaciones de onda no homogéneas ¿cierto? entonces ahí hay algo de relatividad pero digamos que eso no lo vamos a pasar por encima en cuestiones de tiempo pero yo les sugerí a ustedes que estudiaran cómo se transforman los campos del libro de Schwing que de hecho hoy también les mandé un material del libro de Schwing para que preparen digamos la parte de las ondas de las ondas electromagnéticas homogéneas con funciones de Green esos capítulos que les envíen no están muy detallados nosotros en clase lo vamos a ver muy al detalle ¿cierto? entonces pero digamos que es una lectura importante que ustedes pueden ir haciendo ¿qué vimos la semana pasada sobre las ondas electromagnéticas? vimos que en el caso en el que nosotros realmente podamos incluir la variación temporal de los potenciales entonces ahora en este caso podemos decir que E ya no es un campo conservativo pero la suma de E y la derivada del potencial vectorial dinámico con respecto al tiempo si es conservativo ¿cierto? eso lo discutimos en la clase pasada y vimos como dicen azul el campo eléctrico ahora es el menos gradiente de un potencial escalar menos la derivada con respecto al tiempo el potencial vectorial y esto tuvo digamos que una cantidad importante de consecuencias en obtener las ondas electromagnéticas homogéneas para los potenciales escalares y vectoriales ¿cierto? entonces ahora lo primero que hicimos fue replantear la ley de Gauss en términos de 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 estos potenciales ¿cierto? de estos nuevos potenciales electrodinámicos y obtuvimos entonces el menos la plasiana del potencial escalar menos la derivada con respecto al tiempo de la divergencia del potencial vectorial era igual a la densidad de carga sobre epsilon sub cero ahora después hicimos lo propio con la ley de Maxwell entonces ¿qué fue lo que hicimos? la ley de Amper Maxwell simplemente ahí en la parte donde se encuentra la derivada temporal reemplazamos la representación en potenciales electrodinámicos del campo eléctrico y obtuvimos que el rotacional de B es igual a mi sub cero que multiplica j menos epsilon sub cero por el gradiente de la derivada de phi con respecto al tiempo menos epsilon sub cero por la segunda derivada del potencial vectorial con respecto al tiempo entonces realmente lo que nosotros estamos buscando en esa ecuación es relacionar la segunda derivada del potencial vectorial con la con respecto al tiempo con la segunda derivada del potencial vectorial con respecto al espacio entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el laplasia no vectorial y para eso reemplazamos en el rotacional de B reemplazamos a B como el rotacional de A y lo expresamos como el gradiente de la divergencia de A menos el laplasia no vectorial de A recuerden que en el caso dinámico no utilizamos el gauje de Coulomb que dice que la divergencia es igual a cero sino que utilizamos el gauje de Lorenz que fue lo que vimos la clase pasada pero acá vamos a llegar allá otra vez entonces reemplazamos esto en la ley de Ampere Maxwell y después los términos que tienen gradiente los reunimos en un lado de la ecuación conjuntamente con conjuntamente con el laplasia no vectorial del campo perdón del potencial vectorial y la derivada temporal del potencial vectorial ahora para que esto sea una ecuación de onda como la que hemos visto y deducido hasta ahora pero ahora con una fuente menos mu sub cero por J de R coma T entonces lo que está en púrpura la tenemos que hacer cero y esencialmente eso garantiza que el campo o el potencial vectorial radíe cierto entonces estas son las ecuaciones de radiación electromagnética entonces este esta calibración que escogemos para los potenciales se llama la calibración de Lorentz listo entonces así obtenemos una ecuación de onda electromagnética no homogénea para el potencial vectorial A y si reemplazamos esa condición de Lorentz aquí en el caso de la ley de Gauss que habíamos obtenido en términos de esa divergencia de A nos da que esa divergencia de A por la condición de Lorentz es menos mu sub cero epsilon sub cero por la derivada del potencial escalar dinámico con respecto al tiempo reemplazamos esto utilizamos el color azul porque la ecuación de ecuación la habíamos hecho en colorcito azul y de ahí obtenemos la ecuación de onda electromagnética para el potencial escalar y comparada con la ecuación de onda electromagnética para el potencial vectorial vemos que son dos ondas electromagnéticas que se propagan a la misma velocidad y que son digamos duales en las fuentes la fuente de una se obtiene reemplazando a la densidad de carga por la densidad de corriente y reemplazando a epsilon sub cero por uno sobre mi sub cero entonces son las relaciones de simetría fundamentales que tienen esta ecuación dinámica ¿cierto? entonces cuando acabemos esta sesión vamos a discutir algo sobre unidades para las personas que están leyendo el libro de Schwingen quiero que digamos estén conscientes de una situación con la que se pueden enfrentar cuando lean el libro ¿listo? bueno entonces ahora estas estas dos ecuaciones de radiación electromagnética que nosotros tenemos acá admiten una solución en funciones de Green si yo digamos que pienso de la forma más general posible en una ecuación de onda como la que tengo al lado izquierdo en la primera línea ¿cierto? donde f de r coma t la conocemos como la excitación y si de r coma t es la respuesta ahora cuando f de r t como vamos a ver se convierte en un impulso de Dirac en r menos r prima por un impulso de Dirac en t menos t prima entonces la respuesta si de r coma t se convierte en la función de Green es decir la función de Green sin pérdida de generalidad la podemos definir como una respuesta impulsiva a un problema de condiciones iniciales y condiciones de frontera esa es la forma más sencilla de definir una función de Green entonces cuando uno le pregunten ¿qué es una función de Green? simplemente es una respuesta al impulso de un problema de autofunciones con condiciones de frontera y condiciones iniciales entonces eso es lo que ustedes deberían de responder bueno no Felipe sigue siendo sigue siendo los potenciales siguen teniendo soluciones ondulatorias lo que pasa es que las fuentes se renormalizan es decir la solución ondulatoria depende de las fuentes entonces cuando usted utiliza el gauje de Coulomb y no el gauje de Lorenz lo que usted tiene es que tiene una nueva fuente es decir una nueva densidad de carga y una nueva densidad de corriente pero siguen la parte del problema de autofunciones sigue siendo un problema de un problema de ondas ¿cierto? ya lo que cambiaría serían las fuentes entonces ya no sería J la fuente no sería J sino que sería J menos la divergencia de una cosa ¿cierto? entonces esa es una buena pregunta de hecho muy buena voy a hacer unas diapositivas para aclarar cómo se renormalizan las fuentes para que discutamos eso el lunes ¿listo? muchas gracias por la pregunta bueno entonces así la solución general ¿qué fue lo que pensó Green? lo que pensó Green fue que si usted definía una excitación impulsiva evaluar la respuesta a esa excitación impulsiva va a ser más sencillo entonces él decía sujeto a que la solución total se puede expresar de alguna forma como la superposición de las de las soluciones debido digamos que a a fuentes localizadas independientes entonces nosotros realmente podemos escribir la solución total como función de esa respuesta impulsiva ¿cierto? entonces y entonces se determinó que para este problema dinámico de ondas la función de Green mano derecha parte superior era simplemente menos delta de t menos t' menos r menos r' en magnitud dividido la velocidad de la onda sobre 4pi r menos r' en magnitud ¿cierto? entonces esta función de Green que digamos que misterio subyace esa función de Green bueno esencialmente nosotros cuando hablamos de funciones de Green en el tiempo y esto va a ser importante para las personas que quieran realizar trabajos en mecánica cuántica hablamos de la memoria ¿listo? típicamente cuando la función de Green depende de delta de t menos t' nosotros decimos que es un sistema sin memoria ¿listo? es decir la memoria más trivial posible inmediatamente usted excita el sistema el sistema responde ¿sí o no? acá no sucede eso acá como ustedes pueden ver el tiempo t' es realmente el tiempo t menos un tiempo que tarda la onda en viajar una distancia r menos r' a una velocidad c ¿cierto? entonces realmente aunque la memoria no es muy elaborada no es trivial ¿cierto? entonces hay que pensar cuando trabajamos con funciones de Green temporales siempre una pregunta que nos debemos hacer es ¿es nuestro sistema memoryless? o sea sin memoria es una memoria trivial ¿qué tipo de memoria tiene? y cuando la memoria es más elaborada nos tenemos que preguntar ¿cuál es la escala temporal de las correlaciones temporales que surgen de esa memoria? eso es una pregunta importante entonces si les interesa trabajar en este tema esas dos preguntas que les acabo de formular las deben escribir para que cuando estén haciendo su investigación la piensen piensen en eso ¿cuál es la memoria? ¿cierto? ¿cuál es la escala temporal de las correlaciones? exactamente entonces ya vamos para allá ya ya cuando pasemos la línea John Edward entonces les voy a hablar sobre eso ahora entonces para el caso de ondas electromagnéticas o ondas en general temporales no homogéneas lo que tenemos es una memoria simple donde la escala de tiempo de las correlaciones es mínima porque es un delta ¿cierto? o sea es extremadamente pequeña pero hay digamos que correlaciones ¿cierto? y esencialmente las correlaciones se pueden resumir en que el tiempo en el que aparece la respuesta el tiempo t realmente es igual a quién es igual al tiempo en el que se excita el sistema más un tiempo r menos r prima sobre c que tarda la onda en propagarse desde que se inicia el sistema hasta que responde el sistema ¿cierto? entonces es un tiempo importante ahora entonces la solución de la ecuación de onda en la forma más general posible ¿cierto? es que nosotros tenemos acá es realmente si de r t igual a menos 1 sobre 4 pi por de 3r prima que es el elemento de volumen por la excitación evaluada en r y en t menos r menos r prima sobre c ¿cierto? sobre r menos r prima ¿qué significa esto? que es lo que decía John Edwards que realmente con respecto al tiempo con respecto al tiempo en el que se excita el sistema hay un retardo en el tiempo en el que se ve la respuesta del sistema por eso este tipo de soluciones se llaman soluciones retardadas o potenciales retardados y vamos a ver que eso tiene una relación coyuntural con lo que nosotros llamamos en física la causalidad y los potenciales retardados se expresan como la convolución de una función de Green que llamamos función de Green retardada por la excitación y en el caso de la respuesta anticausal es una respuesta no física pero que es muy importante en la formulación de funciones de Green en mecánica cuántica entonces vamos a ver que realmente la excitación adelanta perdón la respuesta adelanta a la excitación en un tiempo de R menos R prima sobre C es decir primero responde el sistema y luego se excita ¿cierto? entonces ¿cómo es que uno tiene que ver eso en física? uno no tiene que ver en física es ese digamos que ese apartado uno no lo ve es que primero el sistema se responde y después se excita lo que usted debe de hacer es ver que desde el punto en el que el sistema responde o en el punto desde que el sistema se excita la onda se está propagando hacia atrás en el tiempo y no de manera progresiva en el tiempo esa es la forma de analizar la física de esto entonces nos estamos devolviendo en el tiempo eso porque es importante en mecánica cuántica y en digamos que la formulación en la materia condensada porque típicamente cuando nosotros analizamos procesos que se obtienen a partir de romper la invarianza traslacional en el tiempo es decir cuando nosotros tenemos un sistema cuántico conectado por ejemplo a un sistema ya sea por ejemplo una molécula un átomo un punto cuántico una cadena de átomos lo que sea lo conectamos por ejemplo a un metal que tiene un número infinito de electrones y de grados de libertad termodinámicos entonces realmente lo que nosotros nos queremos preguntar es cómo cambia la entropía en ese sistema entonces para eso nosotros miramos cómo evoluciona el sistema adelante en el tiempo cómo evoluciona hacia atrás en el tiempo es una relación importante y eso ha de ser determinante en muchas de las propiedades por fuera de equilibrio que adquiere un sistema cuando nosotros rompemos el aislamiento del sistema cuántico y típicamente lo que nosotros vemos en mecánica cuántica son sistemas aislados qué pasa cuando nosotros rompemos ese aislamiento una pregunta importante y para eso necesitamos estas dos formulaciones la formulación causal y la formulación anticausal entonces bueno creo que hay una pregunta por acá sí la simetría de inversión temporal entonces en Alejandro en aislamiento estos sistemas digamos tienen una simetría de inversión temporal cuando usted rompe el aislamiento entonces usted tiene que reevaluar esa simetría que pasa con esa simetría cierto y esencialmente una de las consecuencias de romper esa simetría es que usted comienza a ganar entropía ¿sí o no? y cuando usted comienza a ganar entropía entonces su estado base o su estado fundamental comienza a decaer y ahí es cuando nosotros podemos ver que el hamiltoniano ya tiene autovalores complejos tiene una parte una parte del autovalor del hamiltonio es real y la otra parte es compleja esa parte compleja es la que determina cómo aumenta la entropía cuando usted rompe la inversión temporal entonces eso es una esto es algo interesante eso tiene que ver con la dinámica de sistemas abiertos por ejemplo algún día hacemos un seminario sobre dinámica de sistemas abiertos eso es bastante interesante pero por el momento simplemente les dejo con la idea de que las funciones de Green tal cual retardada y avanzada son esenciales para esa formulación listo entonces ya después podemos hacer algunos ejemplos ¿cierto? mirar qué pasa con el aumento de la entropía cuando se gana energía cinética ¿cierto? qué pasa con el estado fundamental cuál es la tasa a la que decae el estado fundamental como calcular esa tasa por ejemplo usando teoría perturbativa o simplemente usando funciones de Green en el caso de lo que conocemos como la autoenergía de una función de Green ¿cierto? todas las cositas se pueden mirar simplemente les quería decir que esta formulación es importante en ese contexto ahora la formulación en términos de función de Green retardada va a ser clave cuando nosotros queramos expresar la respuesta cuántica lineal en un operador debido a otro operador es decir si usted quiere evaluar cómo los cambios en un operador cuántico afectan otro operador cuántico los cuales están relacionados mediante el Hamiltoniano entonces para valor esa respuesta se utiliza la función de Green retardada y ese formalismo se conoce como el formalismo de Kubo un físico japonés Ryogo Kubo que fue la persona que pensó que estas funciones de Green se podían utilizar para evaluar también funciones de respuesta en el caso cuántico eso lo vamos a ver eso es una eso es una obligación para este curso porque digamos que ese es el primer paso que uno siempre da para trabajar con funciones de Green mecánica cuántica ese primer paso es el formalismo de Kubo no la función no la función de Green para ecuación de Schrodinger ese no es es el formalismo de Kubo bueno entonces esto las transformaciones Gauge lo vimos el viernes cierto simplemente vimos que las transformaciones Gauge entonces realmente como las planteamos si usted transforma el potencial escalar de forma tal que phi daga es igual a phi menos la derivada del campo Gauge con respecto al tiempo y el potencial vectorial a daga es igual al potencial vectorial más el gradiente del campo Gauge entonces nosotros podemos ver que el potencial escalar contiene la derivada temporal del campo Gauge y el potencial vectorial contiene la variación espacial del campo Gauge y si nosotros transformamos ambos campos las ecuaciones de Maxwell son invariantes ante esas transformaciones esto es lo que se llama Gauge Invariance en física es muy importante en el campo de partículas en el campo de materia condensada cierto entonces y nosotros cuando transformamos nosotros tenemos en mecánica cuántica tenemos muchas transformaciones por ejemplo si usted tiene una vibración interactuando con un electrón y ellos dos están acoplados usted puede desacoplar los grados de libertad fermiónicos del electrón y los grados de libertad bosónicos de la vibración el precio que usted tiene que pagar para poder garantizar que la física no se afecte es que antes usted tenía un solo nivel de energía para el electrón ahorita tiene infinitos infinitos donde cada nivel de energía del electrón está separado por una frecuencia H barra omega 0 donde omega 0 que era la frecuencia natural de oscilación de la vibración cierto entonces ese tipo de transformaciones también deben de garantizar por ejemplo la invarianza de las ecuaciones de movimiento que se obtienen a partir del Hamiltonian entonces también son transformaciones Gaule y uno tiene que hallar unas formas parecidas a estas para garantizar que esa transformación no viole principios de conservación de energía conservación de partículas cierto principios de eh principios de la segunda ley de la termodinámica bueno hay varias cositas que hay que garantizar ahí entonces la condición que obtenemos es que el campo Gauge es simplemente una onda plana cierto porque obedece esta ecuación de onda eh que hemos venido trabajando ya desde ayer bueno entonces eh esencialmente lo que queríamos decir con respecto a las a las ondas digamos que ya mucho está dicho el día de mañana simplemente les voy a dar como un unas pinceladitas sobre medios materiales y la función de green para casos amortiguados muy muy por encima y vamos a continuar con análisis de Fourier para poder tener los elementos para resolver las funciones de green en la semana que viene entonces eh pero algo muy importante que yo quisiera destacar es que eh estos problemas típicamente o sea nosotros eh podemos escribir los potenciales retardados en términos de la función de green la función de green la podemos calcular analíticamente ¿cierto? simplemente con saber cómo calcular las integrales podemos obtener los potenciales todo eso si la integral es eh digamos es analítica fabuloso maravilloso porque a mí me gusta mucho el ambicio el papel si no es analítica pues entonces tenemos que acudir a algunas formas de solucionar esto entonces eh en este tipo de problemas nosotros comúnmente entre más realista sea la situación más nos vamos a alejar del del trabajo analítico ¿cierto? entonces digamos que eso es un pesar porque en algunos casos más que todo en materia condensada y en materiales eh digamos que lastimosamente el trabajo en física o la investigación en física se ve confinada a correr un código entonces usted por ejemplo los códigos de EFT que son están por ejemplo el VASP que es un código muy popular está el VAY en tu que ¿cierto? si uno hace química cuántica por ejemplo está Gaussian ¿si o no? entonces todos estos códigos de alguna forma terminan siendo como una caja negra y el físico se convierte simplemente en un administrador de un sistema informático entonces eso hay que tratar de evitar eso pero es también inevitable que nosotros en nuestra investigación en física digamos que nos vamos a ver confrontados con el hecho de que necesitamos un computador ¿cierto? entonces y las funciones de Green digamos que no no se quedan atrás inclusive cuando usted simplemente tiene dos electrones digamos que en una red yo esto se los expliqué a los colegas de la Universidad del Valle hace un par de semanas inclusive en ese caso tan sencillo y tan trivial por lo menos a pesar de que la función de Green es analítica en alguna aproximación naturalmente hay que aproximar algunas cosas la función de Green es analítica tiene que utilizar el computador para poder que uno de los parámetros se caracteriza la función de Green con Verge usted que hace calcula la función de Green a ese parámetro ese parámetro lo inicializa después de que calcula la función de Green con la función de Green evalúa ese parámetro y aunque la función de Green es analítica la integral de la función de Green no ¿cierto? y para evaluar ese parámetro necesita una integral de la función de Green calcula ese parámetro después lo introduce en la función de Green de nuevo y vuelve a calcular el parámetro y compara el parámetro que calculó en digamos en el paso y más uno con el parámetro que había calculado en el paso y los resta y mira si esa resta es menor que una tolerancia si no tiene que seguir iterando es a pesar en ese tipo de problemas que se supone que nosotros ya habiendo calculado la función de Green de manera analítica digamos que tendríamos ya acceso directo a algunas de las propiedades del sistema de estado sólido que estamos pensando también necesitamos enlodarnos con el computador eso no es problema desde que usted tenga en mente que usted es físico ¿cierto? entonces nosotros como físicos tenemos que tener las herramientas analíticas que nos permitan analizar los resultados del computador que no se vuelva simplemente una caja negra pero como les digo es inevitable es inevitable el uso del computador por lo menos para sistemas que escalan por el número de partículas ¿cierto? con el valor de una interacción ¿sí o no? entonces por eso me parece interesante hacer un ejercicio y es el ejercicio de solucionar la ecuación de onda no homogénea porque pues la ecuación de onda homogénea tiene solución analítica pero la ecuación de onda no homogénea enseñarles más o menos yo creo que muchos de ustedes que se dieron en física computacional pues están al tanto de esto pero pues podemos hacer digamos que un recorderiz de que podríamos implementar para la solución numérica de una ecuación de onda en 2D ¿cierto? entonces vamos a partir de la ecuación de onda escalar porque la ecuación de onda vectorial simplemente son tres problemas de escalar entonces digamos que no tiene mucho sentido hacer esa esa reducción ahí entonces esencialmente tenemos una ecuación de onda cuya excitación es alfa por F de R coma T y la respuesta es sí de R de P ¿cierto? entonces ahora vamos a particularizar para dos dimensiones entonces simplemente la plasearon la escribimos como la segunda derivada de sí con respecto a X más la segunda derivada de sí con respecto a Y y elegimos colocar la derivada temporal a un lado y las derivadas espaciales a otro lado conjuntamente con la excitación ahora ¿cuál es el proceso mediante el cual? el proceso más sencillo porque eso tiene varios procesos o sea esto tiene mucho enrevesamiento hay muchas cosas que se pueden hacer para solucionar un problema de estos hay muchos métodos para estimar las discretizaciones pero esencialmente lo que nosotros hacemos es que construimos una malla como esta en el dominio sobre el cual la onda se va a propagar y le asignamos una geometría a esa malla ¿a qué me refiero yo? usted esa malla la puede dividir en puros triángulos la puede dividir en circunferencias la puede dividir en regiones que sean de geometría uniforme o no uniforme uno puede hacer un mundo de cosas ¿cierto? ¿qué hemos decidido hacer nosotros? hemos decidido crear una cuadrícula sobre esa región y en cada punto de intersección de esa cuadrícula es decir donde se intersectan líneas verticales con horizontales entonces a ese punto simplemente le vamos a asignar un valor de la solución a ese punto ¿cuánto vale la solución en ese punto? ¿listo? pues como ustedes pueden ver tenemos en el punto 1,1 tenemos si 1,1 de T si 1,2 de T si 1,3 de T ¿cierto? entonces y vamos a tener realmente NY por NX puntos entonces en la dirección X tenemos NX puntos y en la dirección Y tenemos NY puntos esto es lo que nosotros llamamos discretizar una región asignarle a la solución un valor en cada uno de los puntos que hemos definido sobre el dominio ahora ¿cuál va a ser la notación? aquí abajo podemos ver discretización el campo escalar si de XYT lo vamos a evaluar en un punto de XY donde Y corresponde a los puntos sobre las líneas horizontales en un punto YJ que corresponde a un punto pero líneas verticales Y en un tiempo TN que no está visto ahí que simplemente corresponde a un punto en un eje de tiempo que hemos dividido en un número de puntos temporales ¿cierto? entonces para brevedad vamos a denotar esta evaluación en ese punto del dominio en particular la denotamos como SI de IJ super N donde IJ representan los puntos en la en la cuadrícula del dominio y N representa un punto en el eje temporal lo mismo hacemos con la excitación bueno entonces inicialmente para hacer como un recorderis en este tipo de casos podemos evaluar la derivada usando un método que se llama la primera diferencia finita es simplemente expresamos la derivada desde su punto digamos de vista más fundamental o desde primeros principios como la diferencia en las magnitudes del campo escalar entre dos puntos sucesivos o o entre dos puntos vecinos dividido por el espacio que hay entre esos dos puntos que es delta X y lo mismo lo hacemos para la derivada con respecto a Y entonces acá podemos ver bien que cada uno de estos puntos esencialmente tiene cuatro vecinos ¿cierto? cuatro vecinos próximos cuatro nearest neighbors por ejemplo la evaluación del campo C en el punto IJ super N tiene un vecino hacia la izquierda que es C sub I-1 coma J super N un vecino hacia la derecha que es C sub I más 1 coma J super N donde entonces I naturalmente está variando la dirección X tiene un vecino en la parte superior que es C sub I coma J más 1 super N y un vecino en la parte inferior que es C sub I coma J menos 1 super N entonces esencialmente lo que sucede y aquí tenemos digamos que en una lupa tenemos esa esa parte de la grilla que hemos discretizado ¿Cierto? Entonces ahora ¿Qué nos tiene que ocupar? Mirar a ver cuáles son los términos en la ecuación de onda que tenemos que discretizar no tenemos que existir las primeras derivadas porque no hay tenemos segundas derivadas y excitación entonces esencialmente vamos a construir un esquema para las segundas derivadas vamos a recordar que una serie de Taylor para una función f de X alrededor de X igual a A se puede expresar como de f de X igual a f de A más f prima de A por X menos A más f de W más sobre 2 factorial por X menos A al cuadrado el término del tercer orden bueno ustedes ya me imagino que están conscientes de esto pero para descritar la grundariedad espacial vamos a hacer una cosa vamos a considerar una función g de X y vamos a expandir esa función en X más delta X y en X menos delta X alrededor de X eso que significa que en vez de X en la serie de Taylor vamos a escribir X más delta X y en vez de A vamos a escribir X a quien se digamos que aquí hace referencia a esto que usted está por ejemplo en un punto de X más delta X o X menos delta X cierto y quiere saber ese punto como se está viendo desde un punto X o sea desde un punto delta X hacia la izquierda o delta X hacia la derecha desde donde usted digamos se está ubicando entonces consideramos los dos primeros los o segundo orden en las series de Taylor para g de X más delta X y g de X menos delta X sumamos las dos ecuaciones nos da que g de X más delta X más g de X menos delta X es 2 g de X más la segunda derivada evaluada en X por delta X al cuadrado ahora si despejamos la segunda derivada observamos que la segunda derivada es g de X más delta X menos 2 veces g de X más g de X menos delta X sobre delta X al cuadrado eso en palabras castas ¿qué significa? eso significa que si estoy en un punto X la segunda derivada depende de un punto hacia adelante de un punto hacia atrás y del punto donde estoy entonces vamos a la discretización por lo tanto en este punto en toda la mitad donde estoy en C de I coma J super N la segunda derivada ahí depende del valor del campo escalar ahí del valor del campo escalar un punto hacia la izquierda y del valor del campo escalar un punto hacia la derecha lo mismo para el caso de Y para el caso de Y depende del valor del campo escalar ahí del valor del campo escalar una posición hacia arriba y una posición hacia abajo ¿cierto? entonces así escribimos las dos derivadas espaciales y la deriva temporal digamos que obedece una lógica similar sino que en este caso depende del valor del campo en N en N más 1 y en N menos 1 es decir en un tiempo hacia adelante y en un tiempo hacia atrás y en el tiempo en el que estamos hablando las cosas entonces ¿qué podemos hacer? para simplificar la situación vamos a considerar que esa discretización que nosotros vemos es muy uniforme por lo tanto el espaciamiento entre puntos en X y puntos en Y es igual y lo vamos a hacer igual a delta S reemplazamos y entonces podemos digamos reunir términos semejantes entre la derivada en X segunda y la derivada en Y segunda como vemos en la segunda línea de esa ecuación y multiplicamos por delta T al cuadrado ambos lados y obtenemos despejando SI sub IJ de N más 1 pues obtenemos los términos que venían en la derivada temporal los puse en rojo para que ustedes más o menos les puedan hacer el seguimiento los términos diferenciales los puse en morado y los términos que venían de la derivada espacial los puse en azul ahora típicamente bueno acá hay un pequeño error este CFL esto ahorita lo tengo que correr porque esto es importante es realmente C por delta T sobre delta S o sea que este C al cuadrado no va ahí sino que va dentro CFL ¿cierto? ese número se llama el número de Kuhan Friedrich Levy ¿cierto? eso es porque es importante o sea digamos que usted le pudo haber puesto a eso beta y listo entonces no tiene que ponerse con el CFL porque este número cuando ustedes vayan a buscar este es un número que determina los criterios de estabilidad para la solución numérica en este esquema entonces digamos que es importante asignarle el nombre que tiene ¿cierto? ahora así nosotros ¿qué podemos hacer? conociendo todos los puntos si sub ij para un tiempo n y para un tiempo n menos uno podemos conocerlos para un tiempo n más uno entonces esencialmente lo que hace este esquema es que propagan el tiempo a si de ij coma super cero y coma super uno también ¿cierto? entonces lo propagan el tiempo entonces esto es similar a lo que uno haría con la ecuación de onda de Schrödinger que simplemente con una solución del estado fundamental uno la propaga en el tiempo y ya ¿cuál es la diferencia entre la ecuación de onda de Schrödinger y la ecuación de onda que nosotros hemos venido trabajando? que en esta ecuación de onda que nosotros hemos venido trabajando nosotros arbitrariamente podemos fijar la condición inicial si nosotros tenemos una cuerda por ejemplo tenemos una cuerda tensa y la tensamos en toda la mitad de esa es nuestra condición inicial o nosotros podemos tener simplemente un seno y lo programamos esa es nuestra condición inicial ahora con Schrödinger no se puede hacer eso porque Schrödinger el problema estático de la ecuación de Schrödinger tiene una tiene una un constraint ¿cómo se dice constraint en español? Felipe me puede ayudar tiene una eh eh ligadura sí ligadura entonces eh o una restricción ligadura o restricción exactamente entonces eh no límite no una una restricción entonces eh como las restricciones sí más bien como restricción porque por ejemplo una optimización uno dice constraint and un constraint optimization ¿cierto? entonces si es optimización restricta o irrestricta pero ligadura también me me parece bien eh ¿y cuál es la ligadura o la restricción de la ecuación de Schrödinger? esencialmente que la función de onda que uno determine cuando uno la introduce en un funcional de energía es decir eh un una estructura matemática que recibe una función y devuelve un número eso es un funcional recibe una función devuelve un número entonces eh eh ese número para esa función de onda tiene que ser el más pequeño posible entonces no cualquier función de onda sirve la función de onda que sirve para el problema estático es la función de onda hasta que cuando la introducimos en ese funcional obtenemos la energía más pequeña posible ¿cierto? es por lo tanto en el problema de Schrödinger hay que determinar cuál es esa función de onda que minimiza el problema de la energía en la ecuación de onda clásica uno simplemente parte del hecho de que uno tiene una condición inicial y propaga esa condición inicial bajo el supuesto de que es una onda y entonces ahí se acaba el problema ¿cierto? entonces hasta ahí digamos que llegó la situación entonces esa es una diferencia fundamental otra que podemos trazar además del que una es observable y la otra no una de las soluciones ¿cierto? entonces acá tenemos las condiciones de frontera estas llaman condiciones de frontera de Diriclet ¿cierto? entonces ahora nosotros podemos comenzar por ejemplo con un seno con una una excitación F de I coma J que sea un seno un seno localizado en toda la mitad del contorno y como nosotros podemos observar entonces esa perturbación inicial que nosotros hemos hecho se comienza a propagar alrededor de la mitad del dominio ¿cierto? se comienza a propagar en la segunda gráfica ya vemos que está llegando a las paredes digamos de la cavidad en la que estamos simulando la onda en la tercera gráfica ya vemos que antes de que las fronteras absorban la onda la están reflejando y en la cuarta gráfica ya vemos que hay unos procesos de interferencia debido a esas reflexiones ¿cierto? entonces esto perfectamente puede simular por ejemplo una onda si usted tiene un tanque o una piscina y usted por ejemplo perturba localmente el tanquecito con una piedrecito usted tiene una piedra ¡pum! y entonces esa onda se comienza a propagar tal cual como nosotros vemos acá si el tanque es lo suficientemente pequeño y la perturbación es lo suficientemente robusta entonces usted va a ver todo este tipo de interferencia ¿cierto? debido a la reflexión de las ondas puede haber condiciones de frontera que absorban las ondas y no haya reflexión también ese es otro caso pues digamos que no no consideramos acá bueno entonces esto esencialmente en términos de diapositivas era todo lo que les quería mostrar el día de hoy ahora vamos a ver cómo funciona este script de MATLAB donde yo soluciono esta ecuación de onda usando este método este se llama el método de las diferencias finitas ¿cierto? o algunas personas le llaman el método de Crank Nicholson lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con eso porque el método de Crank Nicholson tiene una particularidad que una vez que usted ha discretizado cualquiera de las derivadas temporales o espaciales entonces esa discretización la reemplaza por el promedio cada discretización es decir cada si de cada si sub ij de n la reemplaza por el promedio temporal entre n más un medio y n menos un medio entonces eso es lo que es Crank Nicholson pero aquí no hicieron eso pues digamos que de todas formas la solución es una buena solución desde que este número que tenemos acá que se llama CFL ¿cierto? pues sea un número que digamos que cumpla con las restricciones los constraints o las ligaduras de estabilidad para este esquema de propagación en el tiempo entonces como vemos en este caso de las ondas no hay que solucionar ningún problema estacionario no como el caso de Stranger sino que simplemente es un problema de evolución temporal como evoluciona en el tiempo digamos que esta cuestión entonces ahora en la página aquí podemos ver a ver si alcanzamos a ver la página bueno entonces en la página podemos ver que tenemos el script para un resonador de campo eléctrico simplemente la gráfica del resonador con la cajita ahí no hay nada nada importante calculado las cuerdas en una onda tensa como vemos acá fue lo que hicimos el día de ayer lo que hicimos el día de ayer está en este pequeño script simplemente es la serie de Fourier para esa onda tensa ahorita vamos a comparar la solución en serie de Fourier con la solución numérica de esta ecuación en una dimensión entonces y esta es este es el script de las ondas planas perdón de las ondas no homogéneas bidimensional que acabamos de ver cierto entonces esto es esencialmente el script de MATLAB que soluciona ese problema la ecuación la última ecuación que obtuvimos esencialmente es esta ecuación que tenemos acá si ustedes se preguntan ¿por qué no tenemos la excitación ahí? es simplemente porque hemos asumido que inicialmente todo está en ceros menos localmente esta función que yo llamo aquí si sub n de 50,50 que está en toda la mitad del domingo cierto entonces esa va a ser nuestra excitación simplemente la excitación de nosotros va a equivaler a la condición inicial bueno entonces el profesor Osmar acaba de mandar la asistencia para que lo tengan presente muy bien bueno entonces ya que ustedes saben que esto está acá en el en la página recuerden que esta onda bueno entonces la el código para la solución de esta ecuación de onda en una dimensión no lo he subido yo lo subo después ahorita les voy a mostrar cómo funciona entonces simplemente miremos por ejemplo este código para la ecuación de onda en 2D con condiciones de frontera que reflejan las ondas vamos a ver dónde está la condición inicial bueno entonces qué condición inicial hemos asumido acá simplemente si una oscilación tenemos una oscilación de baja frecuencia de frecuencia 20pi o de frecuencia pi esencialmente porque está dividido sobre 20 y entonces miremos a ver cuánto corremos el script que obtenemos pues ahí se creó la perturbación esa es la perturbación inicial y a partir de la perturbación inicial entonces comenzamos a ver que esta onda se comienza a propagar entonces esencialmente lo que mostramos en la gráfica de la diapositiva la propagación de esta onda está un poco lento me imagino por la cantidad de páginas que tengo abierta en el browser entonces disculpen ahí la velocidad entonces simplemente les quiero mostrar más o menos cómo funciona para que ustedes lo puedan modificar a su antojo entonces puedan digamos tenemos que trabajar con el código y mirar a ver qué tipo de ondas quieren simular entonces ahí ya las ondas están llegando a las fronteras entonces se reflejan y después de que las ondas se comienzan a reflejar entonces comienza a ver un patrón de interferencia cierto dependiendo de qué tan rápido digamos sea la variación local de la perturbación entonces los patrones de interferencia van a variar ligeramente bueno entonces es más o menos el comportamiento de la onda en 2D es como les había dicho si ustedes varían la velocidad ustedes por ejemplo en vez de 20 pueden colocar acá 10 vamos a ver si es la la tasa de variación de esa perturbación local en el tiempo entonces digamos que va a ser va a ser ligeramente diferente va a ser la mitad de lo que era antes por lo tanto entonces como ustedes pueden observar también la la el patrón o las correlaciones espaciales digamos que aumentan un poquito cierto entonces ahí hay una escala de correlaciones espaciales que aumentó debido a que la variación temporal es más lenta ahí podemos ver que las oscilaciones de la onda son digamos que un poco inferiores en frecuencia igualmente cuando llega la frontera entonces tenemos las condiciones de frontera de Viricled las ondas se reflejan y obtenemos otra vez los patrones de interferencia como les digo como la frecuencia de la perturbación local es menor los patrones de interferencia van a cambiar un poquito con respecto al otro caso pero en esencia la forma de los patrones va a ser la misma solo que como los fringes las rendijas de interferencia van a ser un poquito más grandes ahí podemos ver ya ahí digamos que cierto grado de interferencia bueno entonces esencialmente este es digamos que la la solución a ese problema numérico que hemos planteado para las ondas y digamos que acá en una dimensión hay varias posibilidades de condiciones iniciales yo les quiero mostrar varias por ejemplo entonces ahí tengo varias condiciones iniciales que esencialmente es lo que estamos propagando cierto entonces por ejemplo miremos como condición inicial una condición inicial trivial simplemente tengo dos picos por ahí cierto tengo dos dos onditas que de alguna forma se quieren propagar bueno un segundo escogí la la condición inicial que no era realmente ahí no es que se pueda ver mucho listo entonces lo que vamos a hacer es que vamos a activar la vamos a ver entonces que teníamos por acá activemos por ejemplo la condición inicial que son dos dos ondas gaussianas que se comienzan a propagar en una cuerda tensa por ejemplo ahí vemos que son dos ondas gaussianas una está en dirección positiva otra dirección negativa a medida que se propagan en la cuerda tensa comienzan a exhibir interferencia realmente este está demasiado eso debe ser por el paso si el paso en el espacio le sacamos un paso un poquito más rápido eso ahí está ya el paso un poquito más rápido llegan a las fronteras en este caso son en una dimensión se reflejan y siguen exhibiendo un patrón de referencia a las ondas cierto cuando uno tiene la suficiente experiencia trabajando con ondas uno se da cuenta que la forma como esto se está propagando indica que esto es un problema completamente lineal veamos que una de las razones es porque volvemos a la condición inicial entonces después de evolucionar en el tiempo entonces volvemos a la misma condición inicial que simplemente son dos ondas gaussianas localizadas en x igual a 3 y en x igual a 6 una en dirección positiva a la y otra en dirección negativa a la y esta es por ejemplo una condición inicial que ustedes pueden utilizar vamos a ver que otra condición inicial teníamos por acá teníamos también la de un paquete de ondas gaussianas bueno aquí si como no se ve tan bien debemos utilizar un paso más de pronto la simulación va a ser más lenta pero si tenemos que utilizar un un paso más fino para poder que se vea bien el paquete de ondas gaussianas ahí se ve bien el paquete de ondas gaussianas ahí se comienzan a propagar comienzan a interferir por el centro de la región y también vamos a ver que se van a reflejar por las condiciones de frontera de Diricleta como ustedes pueden ver realmente esas dos esos dos paquetes de ondas gaussianas en este caso de esta onda se han convertido en tres paquetes de ondas gaussianas eso es una eso es una característica inequívoca del que el problema es lineal si o no es decir en algunos momentos cuando ustedes si ustedes continúan esta simulación ustedes podrán ver que en algunos momentos van a tener cuatro paquetes de ondas gaussianas como en este caso se ven que casi en este caso nosotros podemos ver que tenemos cuatro paquetes de ondas gaussianas que comenzaron de los dos paquetes de ondas gaussianas con los que iniciamos eso a que se debe a que este esquema admite que un paquete de ondas se divida elásticamente como si fuera una colisión elástica ¿cierto? con los solitones por ejemplo la ecuación de Gross-Pitt es que admite lo mismo pero ya con no linealidades más fuertes digamos que eso no está permitido entonces ahí podemos ver que están recuperando los dos paquetes de ondas con los que comenzamos esencialmente porque en el tiempo hay una fase mientras uno crece el otro decrece como ustedes pueden ver eso es porque uno es con signo positivo y el otro es con signo negativo como ustedes pueden ver acá este paquete de ondas tiene signo positivo y este otro paquete de ondas de acá tiene signo negativo por eso es que mientras uno crece el otro decrece porque una fase de 180 grados entre ellos ¿cierto? entonces bueno y el último ejemplo que les quiero mostrar es esencialmente el de la cuerda tensa ayer solucionamos la cuerda tensa ¿cómo? con las series de Fourier simplemente graficamos una serie de Fourier y vimos eso acá podemos comenzar con la condición inicial dada por la serie de Fourier y ver cómo se propaga en el tiempo bueno esto si vamos a tener que aumentar el paso porque si no va a ser muy lento esencialmente esa es la onda en la que habíamos trabajado el día de ayer es una onda que vibra entre uno y menos uno esencialmente y nosotros comenzamos con la condición inicial como si fuera la onda como de una guitarra y la tensamos alrededor del centro y esta onda comienza a vibrar entre esos dos puntos fijos que están entre x igual a 0 y x igual a 10 naturalmente el día de ayer podíamos hacer que esta onda vibrara con más velocidad esencialmente porque no teníamos que propagar la onda en el tiempo sino que simplemente escribíamos la forma de esta onda en en series de Fourier ¿cierto? entonces es esencialmente esta onda es así obtenemos que la forma analítica y la forma computacional o por el método de diferencias finitas para esta onda en esta cuerda tensa coinciden ¿cierto? entonces bueno entonces eso es esencialmente lo que les quería mostrar yo voy a también voy a compartirles este código de una dimensión para que se los pueda subir a la página para que ustedes digamos que lo puedan modificar o puedan incluir digamos sus condiciones iniciales a su gusto también por ejemplo teníamos si habían otras condiciones iniciales por ahí eran interesantes sino que no corresponden a una forma tan puntual de onda ¿cierto? entonces corresponden más bien a otras formas de onda entonces voy a acá tenemos que el el área de visualización para poder visualizar esta onda esta es una onda que a la que se le pueden ver todos los armónicos ¿cierto? se le pueden ver los armónicos de manera más clara y a la orden de la cuerda tensa tampoco nos sirvió o sea que tal vez esto vamos a ver si con cuatro y aparentemente si entonces básicamente comenzamos con algo así como un zinc algo parecido a un zinc y entonces esta cuerda tensa se comienza a propagar podemos ver los armónicos ahí claramente por esencialmente como ustedes podrán digamos que inferir lo que domina la evolución en el tiempo de una onda es la condición inicial ¿cierto? este es un problema que está realmente sometido a las condiciones iniciales eso es un factor importante y ahora si por último esta última condición inicial de acá que creo que es interesante analizar ya es con todos los signos positivos eso es una serie alternante esencialmente nosotros pudiéramos decir que esto es como una función zinc ¿cierto? entonces ustedes simplemente pueden jugar con las condiciones iniciales este este algoritmo para solucionar la ecuación de onda en una dimensión es muy similar al algoritmo que nosotros acabamos de utilizar para solucionar la ecuación de onda en dos dimensiones simplemente lo único que ustedes tienen que cambiar es que ya no tienen por ejemplo la segunda derivada con respecto a Y y que su grilla de discretización simplemente es una línea recta ¿cierto? entonces eso es todo yo les voy a incluir ese algoritmo en las diapositivas también para que ustedes digamos puedan configurar todas esas situaciones entonces a su gusto bueno entonces voy a parar la grabación y quedamos ahí abiertos para las las tienen